¡Sobernador! ¡Sobernador! ¡Aunque león! ¡Tienes armas! ¡León! ¡Chirra a tu madre! Esta noche, tengo que asegurar que ninguno de los tres tienen el gusto para ganar con él, ¡paciendo el centro de hoy! Así que, los dos tres, les exigimos la próxima semana de una revancha. ¡Ey! 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 ¡A donde van! ¡Se desgaste! ¡Se sienten! ¡Y me escuchan! Me he... ¡Me he! ¡Me he... me da mucha risa tener que hablar con un niño, por favor, a este lado, que quiero hablar con los alumnos. ¿Quieres una lucha? ¿Quieres una lucha de mancha? ¿Qué dice Ángel Nuno? ¿Qué dice Ángel Nuno? ¿Pero qué importa? ¿Qué dice Ángel Nuno? ¿Qué dice Ángel Nuno? ¡Aguanta! ¡Ángel Nuno! ¡Ángel Nuno! ¿Qué dice Ángel Nuno? ¡Ángel Nuno!